Vamos a editar esta fotografía y queremos que tenga un estilo analógico, que parezca que se ha hecho con una cámara de carrete, una cámara antigua. Bueno, lo primero sería venir a óptica, quitar aberración cromática y utilizar correcciones de perfil. Ya lo tenemos. Y ahora, cuando ya tenemos esto, nos vendríamos a el recorte. El recorte, como veis, ya lo tengo preparado, porque hay parte de la imagen que considero que no aporta, hace que pierdas la atención en lo que yo quiero que veas. También tenemos que tener en cuenta que la línea del mar debe estar recta. ¿Cómo podemos hacerlo? Cogemos esta herramienta, la herramienta de enderezar, venimos aquí y trazamos una línea. Y ya tendríamos el horizonte recto. Cuando tenemos esto, ahora venimos aquí y vamos a empezar por los ajustes básicos. Lo primero de todo, en este caso, vamos a intentar una cosa que suele funcionar en las fotografías que tienen mucho azul, que tienen mar, etcétera, para darle este estilo. ¿Vale? Que sería, en este caso, exagerar la temperatura, poner una temperatura altísima. ¿Vale? No hay que asustarse porque esto luego lo vamos a arreglar. Y con el matiz vamos a hacer lo contrario. Vamos a bajarlo muchísimo, ir hacia los verdes. Por aquí está bien. Ahora mismo ya parece una foto de cámara antigua, pero obviamente el amarillo está exagerado, el mar no queda realista, etcétera. Pero no pasa nada porque esto lo vamos a arreglar con los siguientes pasos. Cuando ya tenemos esto, vamos a ver qué ajustes básicos podemos modificar. En este caso, la exposición creo que está bien. Contraste no quiero. Incluso vais a ver que voy a quitar contraste porque este tipo de fotografías, si te fijas en las fotos, suelen estar muy poco contrastadas. Las iluminaciones las voy a dejar como están, pero las sombras las vamos a aumentar un poco. Por ahí está bien. Los blancos los vamos a dejar también como están y los negros los vamos a bajar pero muy poco. Algo así está bien, menos 10. Y ahora vemos que la intensidad de los colores es excesiva, entonces vamos a bajar la intensidad y ponemos menos 10. Y ahora un punto clave para que parezca fotografía analógica, tenemos que quitarle un poco de claridad. ¿Por qué? Porque los objetivos actuales, en este caso esto está hecho con un sigma, son, bueno aquí se puede ver, ¿vale? Tienen una cantidad de precisión, es que son demasiado nípicos, ¿vale? Entonces no va a aparecer fotografía analógica si no le quitamos un poquito de nitidez. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues nos venimos aquí a claridad y reducimos claridad. ¿Cómo lo suelo hacer yo? Bueno, voy bajando hasta que veo. Obviamente si te pasas queda fatal. Hay que bajar un poco hasta que encuentres el punto que tú consideras que está bien. Menos 20 está bien. Yo normalmente pongo menos 20, menos 15. En alguna fotografía a lo mejor si hay muchísima textura porque hay una piedra muy cercana puedes poner menos 25, etc. Pero más no porque te cargas la foto. Y una vez que ya tenemos este panel básico, ahora el siguiente paso al que siempre voy sería la curva. Vamos a hacer varios puntos. Lo primero, puntos aquí y ahora vemos cómo los modificamos. Suelen ser imágenes muy lavadas. Entonces el punto este, que sería el de los negros, los subimos un poco para que no existan negros puros. Eso es, por ahí. Ahora, este otro punto lo vamos a modificar. Vale, ahí estaría bien. Ahora, este punto lo vamos a dejar, yo creo, donde está o a lo mejor subirle un puntito. Pero vamos, yo creo que donde está está bien. Vale, por ahí va bien. Vamos a ver este punto. Ahí está bien. Y los blancos lo dejamos igual o a lo mejor lo bajamos, nada, dos puntitos para que no existan blancos puros. Pero bueno, prácticamente lo dejamos igual. Bueno, es un ajuste muy sutil, pero se nota, como veis, se nota. Y queda mucho mejor. Aún así, como hemos exagerado mucho el tema de la temperatura, poner temperatura muy hacia lo cálido y hemos bajado muchísimo el batiz para darle este efecto, vemos que aún así hay una cantidad de verde exagerado y no queda bien. Entonces, lo vamos a modificar ahora con esta curva. cogemos un puntito en el centro mismo y bajamos un poquito desde el centro hacia abajo para restarle verde. Ahí. Vais a ver la diferencia ahora enorme solo modificando esta curva. de esto a esto. O sea, la diferencia es brutal. Ahora vamos viendo que las cosas empiezan a quedar realistas. Después de esto, me iría al mezclador de colores. Vais a ver que prácticamente modifico muy pocos y son ajustes muy precisos. La foto así ya me gusta, pero es verdad que todavía la podemos mejorar un poco. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, me iría a los naranjas. El tono lo dejaría tal y como está, pero la saturación la bajaría un poquito. Con el amarillo haría lo mismo. El tono lo vamos a dejar como está. Así está bien, pero la saturación también la vamos a bajar un poco, aunque sea poco. Y donde me voy a centrar, que es donde más hay, son los aguamarinas. Aquí sí que voy a modificar un poco el tono. Si desplazamos este deslizador hacia la derecha, vemos cómo se modifica y hacia la izquierda se haría más verde aún. En este caso lo que queremos es desplazarlo hacia la derecha. Aquí. Y la saturación vamos a restar un poquito. Menos 10. Ahí está bien. Vamos a ir viendo ya los cambios que llevamos en la imagen. Se nota un montón. Después de esto iríamos a gradación de color. En este caso los negros no los vamos a utilizar. Los medios sí. Vamos a poner un tono amarillento. Por ejemplo, este, normalmente para ver qué tono pongo, lo pongo a la máxima saturación, aunque es exagerado. Y una vez que ya sé qué tono es el que quiero, ahora lo que hago es bajo la saturación. ¿Vale? Hasta el punto en que yo considere que está bien. Que en este caso sería algo así. Y vamos a poner también iluminaciones. En este caso, volviendo un poco a la estética analógica, vamos a poner también amarillos, pero muy cercanos al verde. Por ejemplo, por aquí y más suaves que en el caso anterior, que era 10, pues vamos a poner 5. Se nota bastante la diferencia. Y bueno, en este caso, calibración no lo vamos a tocar. En otras fotografías sí, aquí no. A lo mejor, si acaso, podemos hacer algún ajuste, pero milimétrico, del primario azul, pero vamos a ver la diferencia. Se nota muy poco, pero bueno, lo vamos a dejar así, porque así yo creo que ya está bastante bien. Y ahora haríamos un filtro radial. El filtro, como veis, lo tengo aquí preparado para no tardar tanto tiempo. Y lo suelo hacer muchas veces en prácticamente todas mis fotos. Simular por dónde entra la luz, que en este caso entra por aquí. Entonces, simplemente un pequeño ajuste, por ejemplo, aumentando un poquito la temperatura de color y aumentando un poquito la exposición, muy poco, es muy sutil, pero bueno, le da un toque a la fotografía. Y con esto, la fotografía ya estaría terminada. Pasamos de esto a esto. Ahora bien, queremos que parezca más fotografía analógica. Y una de las características de la fotografía analógica es que suele tener un poquito de granulado. Entonces, nos venimos aquí a efectos, vamos a granulado y subimos un poco, tampoco excesivo. Por ahí estaría bien. Y lo que en este caso sí aumentaría, no sé si se podrá apreciar el granulado, pero aumentaría el tamaño. ¿Por qué? Porque si el tamaño lo dejo muy pequeño, voy a exagerarlo para que se vea. Si el tamaño lo dejo muy pequeño, al final, más que granulado, lo que me recuerda es a ruido. ¿Vale? Y no quiero que parezca eso. Entonces, voy a dejarlo en 100 para que se vea. Si aumento el tamaño del granulado, ya aparece otra cosa. Entonces, yo en este caso, por ejemplo, el granulado lo dejaría más o menos a 12, pero el tamaño, en vez de dejarlo de manera predefinida, que viene en 25, lo subiría un poco. Por ejemplo, aquí a 40. Bueno, y con esto tendríamos la imagen terminada. Hemos pasado de esto a esto. Creo que es bastante realista. Obviamente, si hiciésemos fotografía analógica, podría verse más real, puede verse mejor, etcétera. Pero también hay que tener en cuenta que hacer fotografía analógica vale mucho dinero. Y de esta manera, con nuestra cámara digital, podemos probar este tipo de ediciones. Y es verdad que muchas veces no se nota mucho la diferencia. Y bueno, por el tema del ahorro del dinero, merece la pena. Bueno, espero que os haya gustado este tutorial. Próximamente haré más tutoriales editando de esta forma. Y nada, nos vemos en la próxima.